Me dijo, ya me voy, y yo no respondí, tan solo sonreír, sin hablar, ni tras mi corazón, casi gritar. No me dejes, no, no me dejes, no. No me dejes, no. Ante su decisión de partir, y ya te le pico, de todas las palabras. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. Y a tu chile sed, se fue sin escuchar mi adiós, quien seré mi soledad, triste llorando. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. Y a tu chile sed, se fue sin escuchar mi adiós, y a tu chile sed, se fue sin escuchar mi adiós, y a tu chile sed, se fue sin escuchar mi adiós. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no.